Hola, soy Olivia y voy a estar hablando de la segunda temporada de la serie de Netflix, Sex Education. Nos encontramos en un nuevo año escolar y hay una epidemia de clamidia en el colegio. Y están todos desesperados, pero el problema es que hay mucha desinformación. En el colegio entonces deciden llamar a la mamá de Otis, Jane, para que hable sobre el tema. El tema es que a Otis no le gusta nada la idea de tener a su mamá hablando de eso en el colegio. Y además, como ya saben, ya no está más el consultorio de Otis, pero él no quiere que la madre se entere de que eso lo hizo en algún momento de su vida. No quiere saber nada. Y mientras tanto tenemos la historia de amor entre Ola y Otis. El tema es que Otis sabemos que él es muy bueno en la teoría, pésimo en la práctica. Entonces las cosas no las hace muy bien, que digamos, y a Ola no sabe cómo decírselo. Y además, obviamente tenemos a los otros personajes. Tenemos a Eric, tenemos a Maeve, que Maeve había dejado el colegio y está trabajando en un lugar de comida. Y Eric, bueno, ya no está más con el chico con el que estaba y está buscando nuevas experiencias. Y también tenemos a todos los otros personajes que tuvimos en las temporadas anteriores. Y tenemos algunos personajes nuevos también. Tenemos a un chico francés, a una chica que le gusta la actuación, a una chica que es la capa del curso, que sabe todo, pero que le cuesta mucho relacionarse con las personas. Y a mí algo puntual que me gustó mucho del capítulo es que hacen hincapié en un montón de cuestiones sociales. Por ejemplo, el acoso sexual en el transporte público, que es un tema que no se tocó con anterioridad. Aunque en la temporada pasada se tocaron temas controversiales tales como el aborto, en esta temporada se trataron un montón de otros temas. Por ejemplo, se habló también de la sexualidad, que es algo que no mucha gente conoce y que me parece que es muy importante hablar sobre el tema. Es especial porque obviamente en la serie está tratando de una manera humorística. No todo es tan dramático, hay mucho humor y hay un montón de elementos. Y también, por ejemplo, se habla de una enfermedad que se llama vaginismo, que es una enfermedad que no es muy conocida, que tiene sobre todo las mujeres que fueron abusadas sexualmente. Y me parece que es muy importante que hablen sobre ese tema, porque es una enfermedad que muchas veces las personas que lo tienen se sienten avergonzadas de hablar de ella, porque no es una enfermedad muy común. Mucha gente no sabe que existe. Yo personalmente decía que existía porque vi un documental al respecto hace unos años, pero no es un tema del que se hable mucho ni del que se sepa mucho. También, obviamente, en el desarrollo de la serie, busca, tiene otros elementos. Hay otros personajes, de hecho también se habla de la discapacidad, porque uno de los personajes está en silla de ruedas. Y me parece que es muy importante ir agregando más diversidad a la serie, ya que desde el comienzo es una serie muy diversa, que tiene lugar en el Reino Unido. Y mucha gente, por ahí no lo sabe, pero en el Reino Unido es una sociedad muy diversa, porque hay personas de todo el mundo, de diversas culturas, sexualidades y muchas cosas. Y es mucho más diversa por ahí que otras sociedades, en especial la sociedad británica. Son todas personas muy diferentes entre sí y me parece que la serie hace un buen trabajo retratando eso. De todas maneras, a mí hay cosas que no me terminaron de cerrar y que me pareció que la temporada anterior fue mejor en algunos aspectos. Igual estamos hablando solo de ocho capítulos, la verdad es una serie muy corta, y recién la temporada 3 va a salir en el 2021, así que vamos a tener que esperar un montón. Pero claramente va a haber una temporada más, ya está confirmada, y no sabemos si no la van a extender o no, pero me parece que hay un montón de cuestiones que quedaron abiertas, y muchas cosas como que cuando la vean se van a dar cuenta, como muchas cosas que hacen ruido. En la serie como que hay algunas escenas que yo las hubiese hecho diferente, o sea, algunas conclusiones a las que llegué es que algunos elementos los tendrían que haber tratado por ahí de otra manera. Sin embargo, es una serie sumamente entretenida, para ver solo o en familia si no se avergüenzan de verlo con sus padres o con sus hermanos, pero la verdad es muy buena serie y yo se las recomiendo. Como siempre, pueden seguirme en todas mis redes sociales, arroba oliregis en Instagram y arroba olivia-regis en Twitter. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, Olivia Regis. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.